El nuevo prefecto regional Renzo Sotelo López convocó a una conferencia de prensa a fin de coordinar con los 10 subprefectos de la provincia el sistema de trabajo que emprenderá en el cargo, enfocándose en las dificultades y necesidades de la región, anunciando cambios inmediatos, sugiriendo a algunos subprefectos dar un paso al costado por la deficiencia de sus trabajos. Asimismo, refirió que continuará con las visitas a diversas ciudades de la región Ica. La única comisaría que tenía un poco de excepción es la comisaría de tsunami, donde no me pudieron saber atender bien. Y yo me identifico, ahora yo hago una pregunta a los periodistas, si yo fuera una persona natural, ¿cómo me decía? Así como autoría me han tratado mal, ¿cómo se hace si fuera una persona natural? Generalmente la característica del señor Zolantino es un mensaje de todo, entonces, una llamada en sombra del mayor, que conversé con él, pero le disculpa el caso, cosas diferentes que suceden como demoras con el capital Salcedo, que me recibió muy bien, su persona dejó trabajando, recibió a las personas en Murcia, y ha sucedido también en el tema de Chichabaja, felicitaciones también a este señor, felicitaciones también a Chichabaja, que hay una mayor, una mujer, que me recibió muy bien, me enseñó las instalaciones, la dificultad que tiene, el tema de lo físico, hemos dicho que en la confección de Alberto Oliva, el presidente del ministro interior, se llevó las camionetas, porque hay camionetas nuevas en Chichabaja, hay en Tampo de Mora, hay en Zunán, y van a llegar más camionetas más para la población. Están felicitando al alcalde, lo que está haciendo, por cierto, ordenando, felicitándolo, lo del César al César, hay que felicitarlo, y hay que apoyarlo también al alcalde, fuera de distinto político, no hay que apoyarlo al alcalde, está haciendo una cosa que nadie ha hecho, entonces, felicitarlo al alcalde, ¿no? Ahorita me dirijo a Nuevo Ayacucho, en Nuevo Ayacucho también tengo una entrevista en radio, y inmediatamente estoy volando a Pisco, y a las 4, ojalá Dios quiera, 4 de la tarde, voy a despachar en Ica, ¿no? Entonces, ha sido tajante en señalar que no le va a temlar la mano, porque usted quiere trabajar de manera coordinada con todos los subprefectos de la provincia. No solamente con los subprefectos, también con los alcaldes, con los tenientes gobernadores, entonces, es un trabajo en conjunto, ¿por qué? Por el resultado, por Chincha, por el Perú, como yo dije antes en mi locución, y ver todas las necesidades que tiene, ¿no?, seguridad ciudadana, comerciantes, transporte, tantas cosas que hay por Chincha, y no solamente por Chincha, por la región. ¿Cuándo se vamos, digamos, a ver los cambios que se va a suscitar? Yo creo que antes del 20, ¿ah? Antes, vamos a poner ese mes, el 1 de febrero va a haber unos nuevos subprefectos en diferentes jurisdicciones, ¿no? Bueno, específicamente para Chincha, ¿cuáles son los cambios? Ah, ¿en el tema de...? ¿En el tema de...? En el tema político. Ah, bueno, estamos evaluando a la subprefecta, y bueno, pues allá, si hay un cambio, se tiene que dar. Pues ya creo que cada persona cumple su ciclo, ¿no? Y agradecerle, ¿no?, por el tiempo dado para la provincia, y que la persona que venga, venga a superar el trabajo, ¿no? ¡Gracias!